Se vive con mucha intensidad, se vive con el entusiasmo que ha generado el resultado en las PASO, casi 200.000 votos de diferencia sobre el socialismo, entusiasman, motivan, pero bueno, sin duda, es una provincia exigente, hay que ponerle toda la intensidad y todo el trabajo hasta el 16 de junio, y en eso estamos, plenamente integradas nuestras listas, ya con todos los candidatos definitivos recorriendo la provincia, y con el deseo de que los santafesinos nos acompañen, nos permitan encaminar a la provincia de Santa Fe en los próximos cuatro años. Somos de San Carlos Centro, un lugar productivo por excelencia que tiene la provincia de Santa Fe, el empresario, el titular de una PYME dice, necesito que los gobiernos nacionales o provinciales disminuyan la cantidad de impuestos, la presión tributaria hace absolutamente imposible el funcionamiento, más cuando hoy conviene para algún empresario poner dinero en la famosa timba financiera y no volcarle a la producción. ¿Hay proyectos para ese empresariado? Sin duda, no solamente hay que acompañarlo con la no suba de impuestos, hay que acompañarlo también con las tarifas. Hoy, lo que queda muy en evidencia es que la pequeña y mediana empresa, con este nivel de tarifas no puede subsistir, con este nivel de impuestos que se vienen aumentando de esta forma, tampoco se pueden seguir aumentando de la misma manera. La tasa de interés no es una variable que maneje el gobierno provincial, pero sí estas dos herramientas hay que potenciarlas y ponerlas a disposición. Poner a disposición también herramientas financieras, y allí es donde trabajar con el subsidio de tasa, trabajar con los fondos fiduciarios para los sectores específicos, trabajar con un fondo de garantía recíproca. Son algunas de las herramientas con las que vamos a estar trabajando. Fondear para que las asociaciones para el desarrollo tengan recursos para volcar en sus distintas regiones es otra de las alternativas que vamos a estar utilizando. Es clave para el funcionamiento de esta provincia el movimiento de las pequeñas y medianas empresas. 94% de su estructura productiva es PYME. Y allí es donde la gran preocupación de las PYME es que este mercado interno se haya debilitado de esta manera. Se vive con el vínculo directo con un mercado interno fuerte. Cuando habla de basta de tarifas, ¿estamos hablando de un congelamiento? En principio... Estamos hablando de un congelamiento para pasar después a una tarifa diferencial. Nosotros tenemos que tener por sectores, tarifas diferenciales, por regiones. No es nuevo, la empresa lo ha tenido, es una herramienta provincial en mano de los santafesinos que tiene que seguir siendo santafesina claramente y poner a disposición en los momentos difíciles el acompañamiento tanto a las familias como a los sectores productivos. Desde la Nación, cuando le preguntamos esto a los funcionarios provinciales, dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos quedarnos atrás con el aumento de tarifa porque nosotros compramos energía que nos vende la Nación y nos aumentaron más de un mil por ciento en este tiempo. No nos queda otra alternativa que trasladar ese aumento. Una cosa es trasladar y otra cosa es trasladarlos tal cual la Nación los ha hecho. Desde que comenzó la política nacional de quita de subsidios, la provincia trasladó prácticamente lo mismo, no anticipó ninguna acción en el terreno local. Y eso tiene que ver con el grado de cercanía, con el grado de preocupación, hasta de conocimiento del funcionamiento del sector productivo. Hace tres años atrás, en el Senado de la Nación, abril del 2016, yo presentaba un proyecto pidiéndole al Gobierno Nacional que establezca un programa de tarifas diferenciales para la PYMES y pidiendo al Gobierno Provincial que hiciera lo mismo. Tres años. Algo se podría haber hecho en tres años. Desde acompañar a los distintos sectores, desde fijar tarifas diferenciales, desde acompañar alguna reconversión en las instalaciones, en el equipamiento, en las formas de acceder a energía o con qué energías estar utilizando la actividad a desarrollar. En definitiva, creo que allí la provincia debió haber tenido un perfil distinto, allí debió haberse desmarcado de una política nacional a la cual nos arrastraba una situación de cierre de pequeñas empresas, de pequeños comercios, muchísimas panaderías, carnicerías, pequeñas despensas, para no hablar de PYMES industriales que han tenido que cerrar por la incidencia de la tarifa energética. Allí es lo que se debe resguardar. Una cosa es que alguien no tenga mercado, no tenga un producto adecuado, tenga una mala gestión. La otra es que por el incremento de la tarifa te deje fuera de funcionamiento. Entonces, la provincia allí tiene una herramienta para utilizar y tiene capacidad también para saber cuántos recursos invierte de su presupuesto en ayudar a que esa tarifa diferencial se pueda implementar en la provincia. ¿Se pueden elaborar programas vinculados a la vida productiva netamente en la provincia cuando las políticas a nivel nacional no están ayudando ni en tiempo ni en forma y el empresariado ve con preocupación, la gente de a pie ve con preocupación porque se le caen sus fuentes laborales? Digo, hay una política... Usted fue Ministro de la Producción, pero ¿se puede estar ajeno a la realidad nacional? Mirá, lo deseable es que la política nacional acompaña a tus sectores, que la política nacional dé cuenta de las posibilidades de crecer, de un mercado interno fuerte, de acompañar a las empresas a exportar. Cuando eso no se da, sin duda que hay variables que son mucho más exigentes. Pero si todo dependería de la Nación, no elijamos gobernador. Que la Nación designe un delegado y que cumpla las funciones. Yo creo que tenemos mucho para hacer y sobre todo en Santa Fe. Tenemos una provincia con un potencial enorme como para resignarnos a que no se pueda hacer nada más allá de las variables que defina la Nación. Tenemos sectores que tienen que potenciarse aún más, tenemos sectores a los que tenemos que acompañar para agregar valor, tenemos sectores científicos tecnológicos que tienen que ser la base de nuevas empresas, sobre todo en base de tecnología. Tenemos allí todo un talento de jóvenes a captar y a acompañar en proyectos nuevos, en proyectos basados en el conocimiento, en proyectos que tienen o dan cuenta del desarrollo de software, de videojuegos, donde nosotros como provincia tenemos un potencial enorme para aprovechar. Entonces, hay sectores en los que tenemos que tener nuestra propia impronta y posibilidad de funcionamiento. Hay otros donde si estamos más alineados con una política nacional acorde, habrá que aprovecharlo. Y si no, habrá que protagonizar muy fuerte un reclamo para el cambio de políticas nacionales. Hablemos un poco de la vida política a nivel nacional. Digo, se han conocido ya algunos hombres que quieren ser candidatos o que van a ser candidatos. La fórmula Fernández Fernández, el doctor Lavaña, el sector de alternativa federal. ¿Detrás de cuál de estas aristas del justicialismo se encolumna su línea de pensamiento? Nosotros le hemos puesto mucho esfuerzo a la unidad en la provincia de Santa Fe a constituir el Frente Juntos. Y ese esfuerzo de muchos dirigentes que durante mucho tiempo estuvieron enfrentados, que parecía que nunca iban a poder trabajar juntos, se consiguió y estamos trabajando juntos. Previo a la conformación, después de las PASO, trabajando juntos con María Eugenia Bielsa, la realidad que me marca, que yo quiero que eso sea lo que pase a nivel nacional. Y hasta el último minuto de aquí al 22 de junio, cuando cierran las listas nacionales, ojalá la dirigencia pueda tomar como ejemplo lo que pasó en Santa Fe, que estamos trabajando juntos, y poder darle a los argentinos una alternativa superadora. Mirá, cuando recorríamos hace mucho tiempo, y creo que le pasó a todos los dirigentes, y eso ayudó y mucho, la gente nos decía, che, ¿por qué no se juntan? Arman algo mejor porque la estamos pasando mal. Creo que la dirigencia allí tiene un mensaje muy claro, muy duro. Duro en el sentido de decir, prioricen nuestra situación más allá de sus intereses individuales. Y ojalá esto pase a nivel nacional y podamos tener un esquema de unión que se acerque y le dé a la gente la posibilidad cercana de un país distinto. La última, abusando de su tiempo, porque hay muchos colegas que están esperando. Si llega a ser electo gobernador, llega el 11 o el 10 de diciembre a Casa de Gobierno, y dice, bueno, esto que hizo el Frente Progresista, no lo vamos a tocar porque está bien, y esto va a ser lo primero que tenemos que revertir porque consideramos que cerró el camino completamente. ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál lo mencionaría? Mirá, nosotros vamos a gobernar con austeridad, vamos a cuidar los recursos de los santafesinos, vamos a poner los recursos cerca de la gente, es decir, si están cerca de la gente, están cerca de los pueblos, de la ciudad, de las instituciones. Si están allí, hay control social, y si hay control social, hay transparencia. Es decir, vamos a cuidar los recursos de los santafesinos y vamos a cuidar sus instituciones y sus avances. Las cosas que la gente ha hecho propia hay que cuidarlas. Si la gente ha hecho propia y le parece que es el camino deseable seguir con las paritarias, seguir con los concursos docentes, con las titularizaciones, nosotros creemos que sí, y todo lo que se pueda mejorar vamos en ese rumbo. No van a encontrar nunca en mí alguien que venga a destruir lo que sirve. La construcción uno la aprendió desde intendentes, ladrillo sobre ladrillo, hay que resguardar el esfuerzo que puso cada ciudadano en una construcción. Vamos no solamente a continuar las obras que estén iniciadas, sino que las vamos a terminar y también las vamos a pagar. Porque gran parte de las obras que se están haciendo se han hecho con endeudamiento, y muchos de esos vencimientos nos van a corresponder en el próximo gobierno, decir que también las vamos a pagar. Pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. La política de seguridad no estamos de acuerdo y queremos una política muy diferente. ¿No es cultural el tema de seguridad? No. El deterioro de la política de seguridad en la provincia de Santa Fe tiene una responsabilidad directa en el socialismo. Por subestimación del tema, por desconocimiento, por incapacidad para encontrar las soluciones, por complicidad. Por una o por todas juntas, hay una responsabilidad directa en cómo se ha deteriorado la política de seguridad en la provincia de Santa Fe. Nosotros podemos entender que hay situaciones de inseguridad a nivel país, podemos entender que hay en otras provincias. Ahora cuando comparamos y vemos qué es lo que le pasa a Santa Fe, que tenemos el triple de homicidios por sobre la media nacional, que tenemos los peores indicadores aún comparado con provincias vecinas, algo mal estamos haciendo. Entonces allí claramente lo que hay que revertir es esta política de seguridad. ¿Cuál es el cambio puntual dentro de esta primera sección? Nosotros vamos a restablecer la jerarquía policial, un jefe de policía, 19 jefes en cada una de las unidades regionales, debajo de ellos dependiendo cada una de las distintas áreas que necesiten para su funcionamiento, volver a la carrera de oficiales y suboficiales, respaldar a la buena policía, aquella que tiene vocación de servicio, aquel que pone en riesgo su vida para cuidar la nuestra, pero una clara línea divisoria. Los delincuentes afuera de la fuerza. Es la única forma que la sociedad empiece a restablecer su confianza en la fuerza. Y vamos a tener también en ese cuidado por los recursos de los santafesinos, lo que te decía antes, una empresa provincial santafesina que siga en manos de los santafesinos, una caja de jubilaciones que esté no solamente conducida por los santafesinos, sino también con mucha participación de los trabajadores. Las mejores cajas que han funcionado de agentes estatales en distintos lugares del mundo son aquellas donde tienen una mayor participación de sus propios agentes en la conducción y me parece que ese tiene que ser el camino en los próximos años.